¿Qué equipo de primeros de cada conferencia ves cayendo en primera ronda? En el oeste hay dos equipos con poca experiencia, en Minnesota y los Thunder. Los dos son buenos equipos, pero la falta de experiencia al final es un grado que siempre es importante y suele ser perjudicial en playoffs, por lo que creo que son más vulnerables que los Clippers o que los Nuggets. Por lo que no es imposible, depende mucho del emparejamiento, pero no creo que sea imposible que... Igual que el año pasado Sacramento, que iba en terceros creo, no sé si en terceros o en segundos, creo que en terceros. Igual que Sacramento perdió en primera ronda contra los Warriors, no creo que sea imposible que veamos algo así con Minnesota o con Oklahoma, independientemente de que creo que vayan a llegar más lejos. También habrá que ver ahora con el tema de Calzone y Tauz, con los Timberwolves. En el este, los Cubs. Los Cubs pueden acabar segundos, pero pueden ser inferiores a algún equipo que tenga en primera ronda perfectamente.